Música Es una hermosa piedra del Cachamay, y le damos a los callas. ¿Los vemos que nos vamos a tirar ahorita? Sí. Ahí nos vamos a tirar. Ahí está el río Bravo, no importa. Sí que va allá. Ahí está el río Bravo, es una vela. ¿Usted sabe cuál es el río que es? Aquí es para nosotros, para nosotros. Pero eso no es buena para tener callas. Venga a buscarme. ¿Ele es que es bueno? Sí. Pero así es bueno navegar, porque aún no sabe dónde están las piedras. Para los ríos llenos.